Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Smart77, sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Ninja Gaiden Black, aquí en el canal, en donde nos quedamos, donde veníamos del cuarto del ritual Vamos a ver que pedo, creo que si no mal recuerdo bien, sigue el boss final de la zona, oh my god, no está pelea más contra los bosses Vamos a ver que pedo, vamos a venirle, vamos a romper el lano, aquí viene un chingo de mil, si a los 20 pesos es bueno Porque aquí se puede farmear la vida para ir con la vida llena, vamos a ver, a huevo, les digo, salen un chingo de murciélagos Y puedes ir con la vida llena Y si no, pues nada más, si quieres quedarte para farmear dinero y todo eso, pues nada más Guarda la partida una vez más, así que me hubiera caído Ok, vamos a darle gente, vamos a darle, vamos a matar, vamos a gozarlo y vamos a romper el lano al boss No recuerdo bien el nombre de este boss, así que Buscaré su nombre en internet y si no, pues le pondré un nombre acá suculento como Eh, ¿qué les parece bien? Esqueleto No, esqueleto no, yo te voy a usar Sepa la madre Solo sé que es Osmar versus este güey Este güey es fácil, veo yo Nomás tiene pocos cartones de ataque Oh, no, excepto que es un güey Nomás sus ataques son lanzar esos estúpidos huesos Eh, el, para ganarle este boss nomás es de destruirle sus cuatro piernas Ah, me comí ese ataque, ese ataque también Ese ataque nomás lo hace cuando está cerca de él Oh, y ese, ese es el que más vira abajo El ataque La moldida que te hace Pero casi siempre nomás lanza los huesos, gente Así que no se preocupen También tiene el ataque con su cola Y la moldida La moldida no puedo creer que ya la estoy haciendo mucho vida Está bien Ok, nomás es destruirle las piernas, gente Ya vieron Es fácil, suculento El ataque de su cola también baja mucha vida Tenga cuidado con ella Miren, es uno Fácil No tengo cuidado de los huesos Porque son los que, quien te va a estar lanzando A veces lanza dos, a veces lanza tres Ok, nomás es decirle sus cuatro piernas Con el lunar es bueno porque te avientas un combesillo Y, y, y rápidamente No te debes alejar mucho de él Porque si no te vas a ir lanzando así Ya sé Y no te los comas Todo su cola El tejón sentado con su cola y con sus pies Porque Porque es lo único que tienes que hacer, gente Nomás es de esquivar Comerte sus ataques Digo, intentar no comerte sus ataques Ah, también puede dar pocos botones Uno Dos Creo que con este golpe ya se tiene que romper a huevo Eh, no me voy a dar vida Porque así a lo yolo este, este bot no No necesita Mucho vida No Ah, lo bueno que sí ves Ok Ah, huevo Creo que no más falta una Vamos Se tiene que voltear Espero que no ponga Ah, me cagué No mames Ah Ah, huevo, gente Le ganamos Me cagué porque tengo una miseria de vida, gente No mames No sé si debería ya guardar la partida Para que no volverme a enfrentar a él Allá está el punto de guardado Oh my god No recordaba esta cinemática Donde todo se va a la mierda Ya huevo, gente Completamos el capítulo Completamos el capítulo 6, gente Aquí en el canal, mis papus Vamos a guardar la partida Somos el master ninja, motherfucker Capítulo 7, gente Estamos más cerca de cavarlo Ok Hasta allá se fue la mierda el dinosaurio Allá tenemos que colocar las tablillas del mar Ojo ¿Me puedo llevar esto? Ok, tenemos la vida de los dioses, gente Así que podemos hacer nuestra vida más grande Si no mal recuerdo bien Creo que tenemos que bajar Creo que tenemos que bajar, gente No sé si me puedo aventar un salto de fe No debería A ver, vamos a intentarlo al modo kawaii Si no puedo No sé qué pedo Y vamos a guardar aquí Ok, vamos a matar Ok, vamos a matar Ok, si no mal recuerdo bien Si no este pedo se cortará No sé Vamos a ver Primero vamos a guardar la partida Aquí No sé si tengo que dejarme caer ¿Qué coño? Vamos a ver qué pedo, gente Y si no, pues Les digo Vamos a Se dio un pequeño colta Pero vamos a ver Yo creo que no No recuerdo bien, gente Lo único que sé es que tengo que llegar de ahí abajo Pero no sé si tengo que bajarme por aquí O había otro lugar Tengo mucho que no puedo este Hay que ver Ah, sí Agüe, voy por aquí, gente Lo sabía No estoy en drogas Y creo que aquí también había Un escalabajo Agüe, aquí están un escalabajo, gente Y ya son No había nada más Oh, este tío No me acuerdo Oh, aquí es tú Oh, gente Lo hicimos mierda a este güey Miren, miren, miren Papus Lo ganamos Bueno, gente Ya dejemos de hacer pendejadas Y vámonos a la mierda de aquí Ok, pudo al cara del mal Ah Hijos de puta Ok No se esquiva Ok, esquiva Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bastardo de mierda Ok No se esquiva Ten cuidado Ten cuidado Me da la vida Ya te pongo Ay, hijo de puta Man Wey Cabrón Ah, bastardo de mierda Joder, tío Tío Es que, oi, tío Muérete bastardo Los malditos No se esquiva Dichos de puta Ok. Ah. Coda puta. Ah huevo, ¿cuánto llevamos de ahí vamos, vamos? Excelente. Oh, miras el amigo de Jepeto. What's up Jepeto, motherfucker? ¿Qué tienes para vender? Ok, podemos mejorar el arma Lune. El Aragones World, nivel máximo huevo. T-T-T-T-T-T-T. Vamos a hablar con él. No me das nada, va estando. Tenemos una escala abajo y nos da un ítem a los diez. Oh, también es de los dioses, oh my god, gente, hasta los... Oh my god, nos está dando de todo, papus. El exil de la vida necesitamos compadre, vamos a ver qué más tenemos por compadre, algo nuevo. Incendiar en Shurihan a... Amuleto ingresa la defensa. Ok, tenemos equipado esas pendejadas. Quiero ver. Potencia ingresa. Ok, ese pedo nunca supe utilizarlo bien. Vamos a compadre el exil, gente. Eh, vamos a compadre... Unos... Cinco. A huevo. A huevo. A huevo, gente, ya llevamos un poquillo más poco ponchados. Vamos a ver qué pedo. Ya perdimos tiempo, tenemos... Ok, debería... No, pues siguen saliendo estos güeyes. Como a guardarle... Ok, el mapa. Bla, 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 bla. Vamos a guardar la pantalla, gente. Eh... Debería cambiarme... A... A... A huevo, la tenemos a nivel máximo, gente. A huevo, la tenemos a nivel máximo, gente. Tenemos un... Item. Oye, espérate. Vamos a ver. Vamos a darnos la vida al máximo. Vamos... Bueno, no al máximo. Vamos a... A hacernos la más grande, gente. Porque entre más grande, más suculenta, más mejor. No, de... Creo que esta cosa, no sé si me... Me dé... No me la llena la vida, creo. A huevo, mira, mira, mira. Cómo se me hace más grande. Oh, my God. A ver, ¿nos llena la vida? No nos llena ni más, no nos engañaron. Y usemos el amuleto con las nueve esperas del lagón. Y esta sí nos llena la vida. Nos llena el chile, nada más. Otras nueve esperas del lagón y vamos a ver. ¡Ah, huevo, gente! Estamos kawais. Eh... Pues sí, man. Vamos a guardar la partida porque, pues... Pues se aprovechan del bug, gente, ya que estamos aquí. Vamos a ver qué pedo. Ok, aquí hay otro esqueleto. Ok, aquí hay otro esqueleto. Está aquí. Cómo se ve. Ok, cinemática, gente. Ok, estúpidos esqueleto. Ah. Bastardos. Bien espíritus. Y vamos para aquí. ¿Pueda? Pueden garginar la CIP? Bien. No, bien. Y vamos a ver mira lo que es del lagón. No, no hay ni idea. No hay nada ¿Puedo darle? Vamos a dejarla caer, espero que el dango llegue Agua, dejante A los dos Ok, cuidado Ok, bastardo, no me dan vida Ok, cuidado, cuidado Son más enemigos de los que esperaba Ok, cuidado Ah, bastardo, déjame en paz Si, tienen que cuidar la defensa No mames, no me dan vida, es en serio Agua, me dan vida Vamos a tener que cuidar, vamos a tener que cuidar Vamos a cuidarnos Agua, vamos a romperle, colar a este vato Ah, este güey es el que me preocupa Ok, este güey son Escudidizos y son chagaleros Ok Vamos a matarlo, vamos a ganar colarlo No lo dejes de caer ya, huevo Dame vida, dame vida, papu Creo que estas más son infinitas No mames, me la comí toda Güey, estoy muriendo Ah, que mamadas Por jugar de alberga, gente Eso me pasa por jugar de alberga Ok, haré un pequeño colter Hasta que volvamos a estar ahí Que mamadas, que fucking mamadas En serio Bueno, no, de hecho no No voy a hacer ningún colter Porque pues no mames Sería una pérdida de tiempo Aquí el cauce ya sabemos Que es hacia acá Luego de aquí nos van a tirar Ok, vamos a darle a mal a estos bastardos Ok, aquí cuidamos Salto de fe Oh, me toca que a mal Más hay que hacer este combo Ah, huevo, se me dan vida, bastaldas Ok, saben qué Estoy cansado de ustedes Ah, muévanse Ah, muévanse Hostia, tío La violación Oh my god Me violan, me violan Ah, my godness Ah, quítate, cabrón Onda vital ¿Saben qué? Ahí les voy a hacer un triple bucaque Oh Vamos a cargarla Vamos a llevarla al máximo Vemos en el de erección Erección powers A los peces Oh my god Oh my god Oh my god, voy a estar jugando la alberga Dame vida, bastaldos Estoy huyendo a pinche en la alberga Eeeeh Wow, una pequeña vida Bueno gente, este peor es infinito Así que vámonos de aquí a la mierda Porque si no, no mames Ahí te veo Ahí te veo Oh, wow, tenemos vida Eeeh, hacia acá abajo que había Ok, tenemos un elixir y ande Debo tener cuidado con aquellos vatos que están disparando ¿Cómo coños? Vamos a ver qué flechas tenemos Oh my god Nomás tenemos Dos estúpidas flechas Esto se va a poner feo Ah, pero si no, de mal de acuerdo Ahí había flechas Qué estúpido todo No llega Ah, cabrones Como todas, tío Otros carabajos, gente Vamos a ver qué pedo Cuánto llevamos de gameplay No manches Llevamos más de 15 minutos Vamos a ver si podemos llegar Vamos a ver qué tanto moderamos No sé qué tanto corte va de él No creo que haya mucho corte Oh my god A ver, vamos a ponerlo aquí Vamos a cambiar los proyectiles Ah, ah, ah Joder, tío Flechas, qué güey Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Oh my god Oh my god Estilo Ah, gracias Gracias Eh, vamos por acá Uy, 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 uy Hostia, es culero Vamos Ah, cabrón Es que hayabusa Dale Me cagas Ok, uno menos Dame vida, dame vida Ah, me la comí Puta mano, gente Eso no me gusta Gaste la vida Voy a golpear cámara Ok, eso más Eso ya quedó Para mi defensa Vamos a darle aquí No mames Gente, es en serio Que se me acaban Las estúpidas flechas Qué mamadas Qué fucking cosas Eh, el gameplay Está siendo demasiado largo No mames Eso ya me gusta Ok, ok Vamos a darle ese amor Vale A huevo Ah, coño de la mano Gracias, se fue la vida Bueno, gente Después de estos face Que estoy teniendo Hasta aquí el capítulo De hoy, gente Espero les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que se suscribieran Por si aún no lo están Y que por mi parte Esto es todo Yo soy Oxumad717 Y esto es La Zona X Aquí El Ninja Gaiden Nos vemos después Voy It's time to play the game Time to play the game Chau Chau voir Chau Gracias.